Hoy me voy a hacer la prueba del ADN, ¿tú crees? La neta yo no creo que el Justito sea hijo del Plutarco y de la Gabriela Sigo pensando que esto es muy mala idea Mi primata el fifí sí se va a hacer su prueba para ver si sus papases sí son sus papases Mi nieto es mi nieto y no se diga más Dios mío, ¿qué puede depararnos el destino? Justito, acá entre nos Yo creo que no Pero ya nos engariñamos con él, no nos lo pueden quitar Ay, yo sé, abuela, la verdad está cero cool eso de la prueba del ADN Justito, yo quiero que sepas que si la prueba de ADN dice que eres hijolotito de otros padres Tú siempre serás mi ajolotito Justito López del Valle No sé qué diga esa prueba que nadie más te puede decir Pero solo yo te puedo decir lo que yo te quiero decir Y es que te amo con todo mi corazón Y si ustedes quieren saber qué es lo que dice esa prueba de ADN Entonces no se pierdan la familia de 10 este domingo a las 7.30 por las estrellas